Presenta el Espacio Forrajero Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Pemix, el inoculante para forraje más usado del país Pemix, asegura una buena fermentación en tu silo Pemix, un producto Nexus Agro Montecor presenta su línea de mixer horizontales De 10 y 14 metros cúbicos Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Buenos días De acuerdo a las consultas que hemos tenido en los últimos días Hoy vamos a hablar de cuáles son los puntos Para la correcta elección de un acoplado mixer El primer punto que vamos a tener en cuenta es De acuerdo a las preguntas Si vamos a trabajar con un sistema de mezcla vertical u horizontal Pero en realidad lo que nos tendríamos que preguntar nosotros Es qué tipo de dieta vamos a tener Y qué participación de fibra vamos a tener en ese tipo de dietas Si la dieta es básicamente grano, forraje conservado en forma de silo, o sea forraje voluminoso picado Y alguna intervención de fibra larga No hay ningún inconveniente de que el mixer sea horizontal Ahora ya si estamos pensando en poner una gran cantidad de un voluminoso seco de fibra larga En ese punto ya tenemos que empezar a pensar en un sistema de mezcla vertical El otro punto a tener en cuenta para la elección es El volumen útil que tienen los acoplados mixers Si nosotros pensamos entre un sistema de mezcla horizontal y un sistema de mezcla vertical Los verticales siempre tienen mayor cantidad de volumen útil ¿Y qué quiere decir esto? Que los metros cúbicos declarados van a ser más cercanos El 90% de los metros cúbicos declarados van a ser los metros cúbicos útiles En un sistema de mezcla vertical con sin fin Un sistema de mezcla vertical a paletas tiene un 80% de volumen útil Y quizás un sistema de mezcla horizontal va a tener un 75% de volumen útil de mezcla Eso para que ustedes puedan comparar lo que es el tamaño de la cuba Con el precio por metro cúbico que vamos a utilizar de mezcla Un punto a tener en cuenta para darle mayor dinamismo al sistema Es si nuestro acoplado mixer puede ser operado durante la carga Con el tractor acoplado o con el tractor desacoplado El ideal es que el mixer esté equipado con una caja reductora Para después arrancar el sistema de mezcla Y que la carga se pueda llegar a efectuar midiendo bien los pesos Sin tener un tractor acoplado Lo que le da al sistema en general mayor elasticidad Y por lo tanto le estará dando mucho menos costo al sistema en general Entonces por el momento esos tres puntos a tener en cuenta Volumen útil Tener en cuenta si tenemos que tener acoplado el tractor para la carga Y el sistema de mezcla que vamos a elegir De acuerdo a la dieta que vamos a estar confeccionando Malla Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en red Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año Aseguramos la ración justa